La Caribeña La vida es hermosa para mi desde que te conocí Siento mil campanas por tu amor replicando en mi ser Y ahora que vivo por tu amor tengo el presentimiento De que la vida es corta para amarte y hacerte feliz Por eso yo quiero aprovechar y decirte con mi corazón Ahora que tengo la oportunidad y que quiero vivir Que después de muerte tu bestia me amas El silencio eterno no lo impedirá Porque desde ahora tu debes saber que vivo solo por ti Amo esta vida por ti mi amor, amo los besos que tu me das Todo es posible solo por ti, nada en el mundo lo impedirá Y por eso te quiero, te quiero, te quiero, vivo solo por ti Y por eso te quiero, te quiero, te quiero, vivo solo por ti La vida es hermosa para mi desde que te conocí Siento mil campanas por tu amor replicando en mi ser Y ahora que vivo por tu amor tengo el presentimiento De que la vida es corta para amarte y hacerte feliz Por eso yo quiero aprovechar y decirte con mi corazón Ahora que tengo la oportunidad y que quiero vivir Que después de muerte tu bestia me amas El silencio eterno no lo impedirá Porque desde ahora tu debes saber que vivo solo por ti Amo esta vida por ti mi amor, amo los besos que tu me das Todo es posible solo por ti, nada en el mundo lo impedirá Y por eso te quiero, te quiero, te quiero, vivo solo por ti Y por eso te quiero, te quiero, te quiero, vivo solo por ti Y por eso te quiero, te quiero, te quiero, vivo solo por ti Y por eso te quiero, te quiero, te quiero, vivo solo por ti Y por eso te quiero, te quiero, te quiero, vivo solo por ti Y mi gente, Radio La Caribeña, sí, suena y suena bien en todo el Perú, MGM Producciones. Hola, bien nuestro público, la gente que siga bailando, lo sigamos haciendo súper bien. La gente súper alegre, a toda la gente que está en la puerta de medio, ahí la gente que está levantando las manos, un saludo muy especial a todo ese público, a todos los que gozan con todos los éxitos, sea Maya de Pechiclayo, la tierra de la amistad para todo el Perú y el mundo.